Estoy segura de que nunca en su vida barrió el piso de su casa, de que nunca cocinó ni surció a una media. Estoy segura de que cuando iba a algún restaurante miraba con cierto aire de superioridad al mesonero e intercambiaba apenas cuatro palabras imprescindibles con la cajera del supermercado. En su vida, antes de, era quizá un estudiante de los últimos años de una buena universidad o un profesional que escalaba rápidamente puestos en la compañía. Nunca le tocó más que dedicarse al cultivo de sí mismo. Nunca se mentalizó que iba a ser otra cosa. A pesar del país en el que vivía, a pesar del horror, pero a este joven le tocó migrar. Y como a él, a todos estos jóvenes venezolanos les tocó huir, salir corriendo de un país descuartizado. Y ahora los veo en Santiago, Bogotá o Madrid, en Miami o Lima, en Londres o Buenos Aires. Y pare usted de contar. Allí están los jóvenes venezolanos trabajando. Veo, por ejemplo, a un ingeniero civil trabajando de garzón en un restaurante chino. A una arquitecta laborando en la cocina de un hotel. A un abogado lavando baños. A una publicista pintando uñas a domicilio. A una médico haciendo de recepcionista en un consultorio odontológico. A una psicóloga atendiendo llamadas en un call center. A un periodista cargando cajas en un almacén. Ninguno se queja. Ninguno critica. Están contentos. Y cuando tienen un ratico libre se compran un vino y ponen música y comparten con sus amigos. Crean lazos familiares con sus vecinos o sus compañeros del trabajo. Se imaginan a su mamá en otras señoras. Se inventan hermanos entre los demás compatriotas. Tienen como mesa familiar un chat de Whatsapp o un grupo de Facebook. Parecen alegres, pero también están tristes. Como los sobrevivientes de un bote salvavida. Pero de pronto pienso que esa generación de venezolanos va a ser una gran generación. Porque tienen la formación profesional, pero a la vez están aprendiendo una lección de humanidad. De entender el valor de las labores más sencillas. Están aprendiendo que detrás de cada oficio hay un ser humano. Que nadie es mejor que el otro. Además están aprendiendo a entender otro país, otra cultura, otras voces, otras formas. Quiero creer que esta generación será más fuerte. Que será también más bondadosa. Cuando el ingeniero encuentre trabajo en una empresa, ya no mirará con menosprecio al garzón que lo atiende. Cuando la doctora trabaje en una clínica, valorará la labor de su recepcionista. O tal vez el ingeniero se quede por mucho tiempo como garzón y la médico como recepcionista. Y descubran que la vida también así es bella. Eso sí, cuando ellos vean a una persona vendiendo comida en la calle, lo van a mirar a los ojos. Le preguntarán cómo está. Le contarán su propia historia. Le darán aliento. Creo que no sólo estos muchachos ganarán como individuos con esta vivencia migrante. También ganará el país. El país que lo reciba porque serán ciudadanos agradecidos. Y la nación que le dio una oportunidad, la asumirán y defenderán como suya. Si mis jóvenes venezolanos se quedan, adoptarán su bagaje, sus músculos, su intelecto y serán hijos de dos naciones. Y si algún día vuelven a Venezuela, llegarán nutridos de ánimos de reconstrucción y con fortaleza de luchadores. Han aprendido a valorar lo suyo desde la distancia. Lo mejor que pudo pasarle a Venezuela es esta generación de profesionales que limpia pisos en otras tierras. Porque ellos serán mejores personas, mejores venezolanos y mejores ciudadanos del mundo.